No quiero saber nada de ella, ni siquiera quiero su amistad. Ya fue, se acabó, cero. A ver, demuéstralo. Ya hablamos. Sí. ¿Qué tal tu salida nocturna? Excelente. Mi mamá ahí se puso súper contenta de verme. Me mentiste para irte a una cuerda, ¿no? Hasta que por fin me encuentro. ¿Qué haces acá? Buscándolo. El profe Joaquín nos dio unos minutos de recreo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta personal? ¿Qué pregunta? ¿Usted se ha peleado con Paula? Valesca, por favor, ahora no... Es solo una preguntita. ¿Y por qué la curiosidad? Por la forma en la que se miran. Bueno, sí, tuvimos una discusión, pero pronto lo vamos a solucionar. Valesca, por favor, baja de ahí. Ay, profe, relax, ¿ok? Solo le quiero mostrar que tengo buen equilibrio. Valesca, por favor, baja de... No, 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 no... No... No puedo. Llevo poco más. ¿Habrá? Desde que Jonathan está en la correccional, la comida sobra en esta casa. La casa no ha cambiado nada. Mamá, ¿tú crees que yo me puedo quedar acá contigo? Uno día nomás hasta que encuentre un trabajo. Claro que sí, hijo. Esta es tu casa. Pero eso sí, con algunas condiciones. Nada de tragos. Ni nada de mujeres. Mamá, yo ya no soy un niño. Esas son mis condiciones, hijo. Está bien. Acepto. Lo siento. No lo siento, profe. Aquí estamos solos. Nadie nos puede ver. Además, ahora es distinto. Estoy aquí porque quiero, no porque Luce me lo haya ordenado. Entonces es verdad. Lucio te mandó a seducirme. Responde, Valesca. Entonces usted también sabía que mi padre estaba vivo y preso. Sí, Jonathan. Tu abuela me lo confesó. Pero me hizo jurar que no te lo dijera. Es importante que sepas que todo esto no fue idea de ella, sino de tu padre. No entiendo a mi abuela. O sea, me ha visto sufriendo años por mi viejo y no me lo dijo. ¿Por qué no me lo dijo? Lo entiendo, Jonathan, pero no la juzgues. Recuerda que tu padre es su hijo y lo quiere tanto como a ti. Dale permiso. ¿Puedo hablar con Jonathan? Sí. ¿Sabes algo de Abril? Todavía no. Úrsula, Encarnación y María Jesús la fueron a buscar. Bien. Los dejo para que conversen. Muchas gracias, padre. Tenemos que buscar a... ¡Abre! ¿Dónde está la abierta? No sé, madre. Sí, pero hay que estar bien despiertas para ver por dónde está. ¡Shh! 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 ¡Qué cosa! ¡Shh! 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 ¡Corre, vamos, corre! ¡Ay, una bolita! ¿Cómo? Quédate aquí, Sabri. ¡Vamos! ¡No! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡No es! ¿Lo qué es? ¡No es Abril! Hermana, ¿qué le pasa? ¿Está usted loca? ¡Ay, mira, mira, pero ya! ¡Mira, pero ya hacía su camino! ¡Avancha! ¡Ya, súbete! Lo que más me duele es que Andrea también sabía la verdad, padre. Y no me la dijo. Y lo peor de todo es que ella siempre anda con el rollo de que hay que ser sincero, que hay que ser honesto, que hay que decirnos la verdad. Jonathan, no seas tan duro. Tú también sabes lo que le pasó a su padre y no se lo dices. No, 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 padre, no. No es igual. No es igual. No es igual. Ah, no. ¿Por qué? Porque tú eres hombre y ella mujer. ¿Cuál es la diferencia? No, padre, padre, es distinto. Si yo le digo la verdad a Andrea, me van a tempar de la muerte de su padre. Me van a meter a una cárcel de verdad por un crimen que no cometí. ¿Entiende la diferencia ahora? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De lo que es conveniente o de lo que es justo, Jonathan? Como yo veo las cosas en este caso, estás viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienes sea el tuyo. Los he llamado por una sencilla razón. No sé si han visto en la tele, pero los malditos de la calle 13 se han metido en un programa. Que se llama Voz y Fama. Están concursando por 100 luquitas verdes. Entonces yo me pregunto, ¿qué tienen los malditos de la calle 13 que los truchos no tengamos? Nada. Exacto. Entonces, truchos, les anuncio algo. Vamos a entrar a Voz y Fama. ¿Es broma? Hay que saber cantar para ganar eso, hermano. Estás loco. ¿Y quién ha dicho que no sabemos cantar? Está bien. Comencé a seducirlo por encargo de Lucio. Él presionó a Richie para que me obligara a hacerlo. Pero eso fue antes. Ahora es distinto. Profe, les juro que lo que siento por ustedes es de verdad. Valesca, esto no puede ser. Yo soy mucho mayor que tú. ¿Y? ¿Cómo que y? Ay, profe, no sea tan anticuado, por favor. Para el amor no hay edad. ¿No sabía? Además, no le estoy diciendo que se case conmigo. Por lo visto, eso no tiene futuro, pero... ¿Cómo que se tiene presente? Estoy muy arrepentido de haberte obligado a hablarnos así. No, no lo hagas. Porque me di cuenta que eres un caballero. Yo nunca había estado con una dama. Una dama de verdad. Estoy seguro que esta noche me recuerdas No pensarás que voy a olvidar tu edad, ¿no, Joaco? Toyo. Eh... No, claro, yo tampoco me he olvidado. ¡Abril! ¡Abril, ¿dónde estás? ¡Te necesitamos, ¿entiendes? ¡Te necesitamos, Abril! Julia, ¿verdad? Eh... Luana. Luana, ¿cómo estás? Soy Mauro. Mira, Luana, te explico. Lo que pasa es que Antonio Rojas no va a poder venir. Ha tenido un... Un accidente. Un poquito feo. Pero no te preocupes. Mira, tengo su reemplazo. Ahí está. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.